Vas un poco más, vas para adelante, y luego vas para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya, das un rinco alto, y vuelves a empezar. ¡Mira! ¡Un sapito! ¿Un sapito? ¡Sí! ¡Ese es el baile del sapito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!